Así que continuamos mi gente, y aquí están el grupo de pastoral de la iglesia católica de la comunidad del castaño, están ahí lavándole la cobijita, ahí a don Enemesio, está bastante sucia, y así están las demás, pero porque no hay suficiente agua, no se van a poder lavar. Bueno, ahí ya se le está barriendo a don Enemesio, para que pueda tener bien aseadita la casa, ahí ya están las colaboradoras que han venido ahí apoyando. Bueno, así se continúa haciendo la casa de don Enemesio. Hoy podemos presenciar que están sacando lo que es la basura. Si yo está caliente la ceniza, ¿por qué hubiera sacado todo? Si no, después la voy a sacar yo. Si yo está caliente, ¿no hay hielo? ¿Para qué lo pongo? Es arena. ¿Arena? Sí, pero no le gustaba que es arena. No tiene un lacito, pero lo pongo así para contener. Sí, está bien. Vamos a contener. No hay м No hay mamásEnemesio. ¿No quiere ver la ceniza? ¿Quiere ver la cenizosa? Ayalo, no quiere que sea ceniza. ¿Quién? Usted, ahorita está leyendo. ¿Por qué? Yo todo el tiempo, ¿por qué? ¿Lo habéis blanqueado? Sí, sí. ¿Por qué policía entendí? ¿Estás seguro? Traes agua. No, ya le echamos agua, ¿por qué no se haga polvo? No. 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 ¿Tú bien? ¿Tú le llaman? ¿Tú le llaman? ¿Tú le llaman agua? ¿Tú le llaman agua? Está leyendo. Hija de Doña Cheva, parece que decían. No, dígame. ya se va a casar mamá ayer ya va a tener morenitos y bueno ya se va a dar un refrigerio ahí para las el agente pastoral de la iglesia del castaño ya que ellas después de que ya hicieron el aseo ya les lavaron la cobija donde ms así que vamos a proceder a darles este refresco con el palito no lo hace la gatita no 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 hay color no hay color a la verdad no pero la va a beber fresquito ms Bueno, también don Enemesio está disfrutando del pesquito. Ay, ay. Ay, ay, ay. Católica, la Comunidad de los Santos. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Quiere más. Más. Ya le traes. Ya le traes. Qué menos eso. Ay, cabrilla, ya lo veo. Perdóname. Ve, no me descargas. No entendo yo, le enseño. Todo malo es. Gracias al señor. Ya lo quiere. Muchísimas gracias, que Dios merece mucho saludos a toda la iglesia entera, ¿sí? Amén. Amén. Yo también, mire. Sé que es muy lindo. Ay, se va a quedar. Bueno. Bueno, acá continuamos en la casa de habitación de don Eremesio Márquez. Vamos a hacer entrega de una provisión el día de hoy, así que... Por acá vamos a ir poniendo parte de las cosas. Bueno, acá ya estamos sacando las cosas. Miren, Mayer. Ahí le traemos avena para que se arregle a don Eremesio. Miren queso, miren. Aquí está el jabón. No está en nada. Bueno, aquí está el jabón, Mayer. Bueno, mi gente, ya en este momento ya le vamos a hacer entrega a Mayer de esta provisión. Ahí, aquí tiene Mayerito para que usted le pueda preparar a don Eremesio. Ahí cuando él le pida algo, usted le pueda realizar. Es una actividad por parte del canal Nueva Visión INT, así que se le va a hacer entrega a Mayerito. Y ahí usted puede dar las palabras de agradecimiento. Bueno, muy agradecido con todos los de la iglesia y con usted y con la persona que le ayuda al viejito. Bueno, ya hicimos la entrega, ya escuchamos a Mayerito ahí. Él está súper agradecido para aquellas personas que siempre aportan el granito de arena para poder ayudarle. Así que en este momento nosotros vamos a proseguir haciendo la entrega a Mayerito de lo que sobró. Así que Mayerito aquí se le hace entrega a usted para que ahí pueda usted ver qué es lo que hace falta, qué es lo que necesita don Eremesio para que usted le pueda comprar. Sabemos que ese dinerito usted lo va a invertir en algo productivo y cosas para don Eremesio. Sí, claro que sí, para algo que él necesita. Sí, cuando él le pide algo y alguna cosa que no hay. Bueno, ya escuchamos ahí a Mayerito. Bueno, ya los miembros de la iglesia de la Comunidad del Castaño ya se despiden ya de don Eremesio, de acá de la casa de habitación y así ellos se van a despedir ahí con una oración a Dios. Y solo le pedimos a Dios, verdad, de que siga tocando corazones para que pueda ayudar este anciano, verdad, hasta cuando Dios le permita estar acá, verdad, porque todos sabemos no somos de este mundo. Siempre tenemos un día que nos vamos a ir, entonces, verdad, pero hasta cuando se pueda hay que ayudar a estos hermanos que están solos acá, verdad. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, verdad, porque cuanto Dios nos ha dado la oportunidad de venir a visitarle, verdad, y cómo hacer también una actividad para nuestro templo. Y eso es por obra y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a continuar con la oración acá y vamos a leer el Evangelio y después nos vamos. Jesús, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 Aleluya. San Marco. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba a punto de partir. Cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, porque me llamas bueno, nadie es bueno, sino sólo Dios, ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano. Es muy duro, dice la palabra para los ricos, ¿verdad? Como vemos que dice en el Evangelio que llegó un hombre que preguntó al Señor, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Y él pues le preguntó, ¿verdad? Si había cumplido los mandamientos. Él dijo que sí. Y ahí es donde vemos nosotros, ¿verdad? Que es duro para aquellos que tienen muchas pertenencias en esta vida y no quieren, ¿verdad? Para ayudar a los que lo necesitan. Pues sigamos reflexionando este Santo Evangelio de esta mañana y que todos, ¿verdad? Aquellos que Dios les ha proveído las cosas, las pertenencias aquí en esta tierra, pues puedan compartir con los, más con los ancianos, ¿verdad? Que ya ellos no pueden trabajar, necesitan la ayuda de todos nosotros, pues. Estamos meditando y vamos a pedir la bendición para esta familia, ¿verdad? Donde habitan estos dos hermanos, que Dios le dé la fuerza a Ismael para que pueda continuar, ¿verdad? Liriando a su papá. Gracias al Señor, gracias Señor Jesús por estar acá reunidos. Gracias Padre por esta oportunidad que Tú nos has dado hoy en esta mañana. Gracias Señor Jesús por todos, Señor, aquellas personas que tienen, Señor, conciencia y pueden solidarizarse con estos ancianitos. Padre Misericordioso, gracias, porque sos Tú, Señor, quien tocas el corazón de cada uno de nosotros. Un momento de los enfermos, Padre, de los que están en calma, Señor. Cuida de ellos, papito Dios. Y así, mi Dios, les saludamos con esa oración que Tú enseñaste a los discípulos. Ahora nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, haga, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. La bendición de Dios se derrame sobre cada uno de nosotros y se quede en este hogar acompañando a este hermano que está enfermo. Señor, que Tú seas la alegría en todos los días, Padre, de este hermano. Que sea la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Dios. Amén, Dios. Amén, Dios. Soria, don Nemesio. Amén, Dios. Amén. Amén, Luis. Amén, Dios. Amén, Dios. Amén le exists V depends. Doctú presger 좀 dérame la iglesia. para que venga a moverlo y también le agradecemos mucho, verdad, a los que colaboran para ayudarnos, así quiere el Señor, que nos ayudemos unos a otros, todos. Sí, sí, ahí está. Así es, que Diosito me lo cuide y que lo bendiga. Vaya pues. Ahí lo vamos a ver otro día, primero Dios. Bueno, que Dios lo bendiga. Bueno, amigos, así despedimos el video del día de hoy. Bueno, lo despedimos, Bamayelito. ¿Despedirlo del todo? No, del todo no. Siempre vamos a venir primero Dios y ahí agradecemos, Bamayel, a todas las personas que siempre muestran ese apoyo. Gente, de verdad, muchas gracias por siempre ahí tomar en cuenta el canal Nueva Visión y NT, igual manera el canal de Cultura C.A. Agradecemos todo el apoyo que nos brindan y así esperamos que continúen siempre con esas buenas labores de seguir apoyando ahí a Bamayelito. Bueno, ya invito más amigos que se suscriban al canal y los que tengan buena voluntad pues pueda ayudarle al viejito. Les agradezco que Dios lo paga bendecir mucho más. Claro que sí, mi gente. Ahí, ahí, hacerles la invitación a ustedes para que si no se ha suscrito al canal Nueva Visión y NT donde el propietario es don Elías Sánchez, usted lo puede hacer para que pueda pueda ver todos los videos que se suben ahí, videos sociales, diferentes tipos de videos y también usted así está ayudando a que muchas personas puedan seguir aportando si usted nos ayuda ahí a compartir los videos para poder seguir apoyando a esas personas más vulnerables. ¡Gracias!